Este aspecto es muy importante, lo que es el trazo, el diseño, el trazo y el estaquillado. ¿Por qué? Porque con esto vamos a definir cómo vamos a crear la distribución, porque este no es un monocultivo, aquí hay tres, cuatro cultivos a veces en una misma área. Entonces todo eso tenemos que hacer la planificación, porque desde un inicio se hace el diseño. ¿Dónde va a quedar el plátano? ¿Dónde va a quedar el cacao? ¿Dónde van a quedar los frutales o los forestales en todo caso? Y a dónde podemos meter el, ¿cómo se llama?, el cultivo de ciclo corto, como en el caso de alguna hortaliza. Porque existen dos tipos, dos métodos, al cuadro y al tres bolillos. Eso es lo más común en esto. ¿Cuándo vamos a aplicar el tres bolillos, por ejemplo? Generalmente se utiliza cuando son zonas de ladera, así como acá, como el terreno, eso que tiene cierta pendiente. Ahí es recomendable meter al tres bolillos. ¿Por qué? Porque con eso ayudamos un poco a retener la erosión del suelo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un terreno bastante plano. La recomendación es al cuadro. Generalmente se utiliza el centro del terreno. El centro. Digamos que este es una manzana cuadrada. Este pedazo quedamos limpio. Generalmente lo ponemos al centro para guiar. Acá siempre se deja una calle al final. O sea, se deja una calle como para romperfuegos, ¿qué le llaman? Porque cualquier cosa se deja eso así para evitar de que hay un traslape entre un terreno y otro. Entonces siempre se deja eso, se recomienda. Entonces, generalmente se hace al centro. Para ubicarnos después al centro y salir de allá para acá y de aquí para allá. Entonces, por eso es que se busca el centro. Si es una manzana cuadrada, lo tiramos al centro. Si es una manzana con irregularidad, buscamos generalmente el centro del terreno y ahí nos guiamos. Por eso, porque el método que vamos a usar ahorita es el tres bolillos. Generalmente se trabaja a 20 centímetros del nivel del suelo. Bueno, esto a distancia. 2,99, pero 3 metros. Tres metros. La calle 6 es importante. Ok, ponemos acá, marcamos y ponemos el escalco. Porque esto ya es la guía. Con este método es tan sencillo que solo tiramos una línea base. Y con esa línea base nos vamos para acá y después para allá. Se dedica esto acá. Se dedica a la máquina. 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 práctica la siembra donde va a caer el plátano donde va a caer el cacao porque éste puede ser digamos un árbol de cacao el que va a quedar o puede ser una planta de plata ahí porque si ponemos el cacao aquí entonces el plátano lo vamos a tener que poner acá al centro sólo sacamos la media entre éste y ésta y aquí quedaría el plátano si ponemos el cacao acá pero si este es el plátano entonces nuestro cacao va a quedar aquí y así cada metro y medio entre plátano y cacao si van el esquema éste acuerde que estamos utilizando múltiplos de tres entonces si nosotros vamos a hacer la sombra de forestal lo vamos a tener que utilizar siempre los múltiplos de tres tiene que ser ya sea 12 15 18 independientemente que que forestal vamos a usar o qué clase de árbol vamos a usar somos generalmente se puede usar sobre la misma base esto pero podemos usar en las calles porque los arreglos que aparecen o los esquemas que aparecen en las recomendaciones generalmente van en la misma hilera entonces hemos hablado de sombra temporal y sombra permanente junto con el cacao hay otra gente que maneja otro concepto también que es la sombra intermedia y les voy a explicar la sombra intermedia se utiliza en aquellos casos en donde nosotros inclusive queremos acelerar el enriquecimiento del suelo nosotros normalmente se usa como sombra intermedia se usa el pito y se usa el madre cacao con la idea de que usted cuando esto está en plena desarrollo de follaje lo poda y va incorporando el suelo lo va incorporando al suelo son leguminosas y es una forma de acelerar el enriquecimiento del suelo en su fase inicial y lo que se siembra son estacones digamos yo siempre un estacón de madre cacao así y a los tres meses yo ya tengo follaje ya me da un poquito de sombra cacao pero me da material para estar incorporando al suelo eso es otro concepto que en aquellos casos que los suelos son un poco más difíciles yo diría que es importante que lo tomen en cuenta la otra cosa es que en algunos casos por ejemplo si yo tengo suficiente cujín o paterna yo puedo en lugar de sembrarlo a 12 metros lo puedo sembrar a 6 metros yo más rapidito le voy a dar sombra a esto y cuando esto ya va topando el follaje elimino uno si uno no que la orientación de los surcos primero para que estoy orientando yo mis surcos miren primero es porque yo tengo que ver el arreglo y la disposición de mis surcos es para proteger mi planta de cacao esto yo primero depende del lugar donde esté yo voy a ver por donde corre el sol porque la sombra temporal y permanente lo que yo necesito el al inicio al inicio la sombra de cacao se trabaja en cacao se trabaja como sombra de proyección porque no tengo sombra arriba entonces yo en la mañana necesito que la planta de plátano que está aquí me proteja al cacao que está en medio y en la tarde ahí que esa planta de plátano me proteja al cacao que tengo aquí entonces la orientación de los surcos está en relación a la carrera del sol mis manos producen sembrando la tierra si no lo sembramos no habrá más miseria trabajando que el campo de más digna de la vida mis manos producen sembrando la tierra sino no sembramos no habrá más miseria rafa cando y aquí el campo hay más digna seguridad 3